Regálame tu risa, enséñame a soñar, con sólo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color a mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No mencione tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos, tus ojos son destellos, su garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color a mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio, tu garganta es un misterio, hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color a mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, hazte que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. ¡Gracias!